Estaremos rifando este iPhone 11, lo único que debes hacer para participar en el sorteo es suscribirte, activar la campanita, darle like al video y comentarnos tu cuenta de Instagram. Ojo, debes seguir los pasos correctamente, el ganador se hará anunciado el 30 de mayo del 2020. Una declaración muy importante ha dado el gobierno de Estados Unidos cuando aseguró que el tiempo de esperar para que Nicolás Maduro salga del poder ha terminado. No vamos a esperar más, se ha terminado la paciencia y vamos a tener que utilizar todas las opciones que habíamos hablado. Así lo anunció hace pocos minutos Elliot Abram. Mucha atención a esta noticia y sus... Empecemos. Es muy claro, tanto Maduro como su entorno íntimo y como aquellos actores que hoy están apoyando a la dictadura. Esto va a ser serio. Va a haber una transición en Venezuela. Y yo creo que el mensaje a Maduro es, o él negocia su salida, u otra persona, u otro la van a negociar por él. Ese es el mensaje, es él. Y eso está ocurriendo. Que Maduro no va en el futuro, que no va a ningún lado, que no representa ninguna opción, que no es capaz de solventar ningún problema de los venezolanos. Cuando tú tienes eso, y cuando ves todas las acciones decididas del mundo internacional, cuando ves la dimensión de la crisis internamente... Pues así como lo escucharon y lo anunció Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, está en diálogo el gobierno de Estados Unidos con altos funcionarios de Miraflores porque están dispuestos a entregar al señor Nicolás Maduro. El diplomático anunció y dio este comunicado de los recientes anuncios del gobierno de Donald Trump contra la dictadura chavista y advirtió, esto va en serio. Si Nicolás Maduro no negocia su entrega, pues de inmediato lo van a negociar a él. Así lo anunció Carlos Vecchio, confirmando que si Nicolás Maduro no decide entregar el poder, altos funcionarios que están en este momento en Miraflores y en la fuerza bolivariana van a entregar a Nicolás Maduro y esto está confirmado ya que Donald Trump está en comunicación con altos funcionarios del gobierno chavista que están dispuestos a entregar a Maduro porque también quieren una transición en Venezuela. Bueno, que aquí no hay ningún diálogo posible. Nosotros no nos vamos a prestar a ningún diálogo por parte del dictador Nicolás Maduro. Lo único posible es negociar su salida, que nos diga cómo es que se va a ir y que facilite la transición. Ese es nuestro único mensaje. Pero lo que sí te puedo decir es que estamos en un momento que nunca antes habíamos tenido y que es la gran oportunidad de ejercer toda la presión posible para buscar ese desenlace. Si hacemos conjuntamente estos niveles de presión, no tengo duda que Venezuela está cerca ya de un camino de libertad. Como escucharon hace un momento, por qué Estados Unidos incluye a un alto funcionario para el gobierno de transición en Venezuela y este sería Padrino López. Muy atentos a esta noticia porque algunos medios de comunicación ya empezaron a anunciar que Padrino López estaría ayudando al gobierno de Estados Unidos para esta transición ya que los que en este momento son requeridos por la justicia de Estados Unidos de prioridad es el señor Nicolás Maduro, quien hay más de 15 millones de dólares por quien lo entregue y Diosdado Cabello. Pero con Padrino López hay una excepción. Han asegurado que están dispuestos a llevar a Padrino López a la transición para que siga en el poder de Venezuela. Muy atentos a esta noticia porque ya les había anunciado que Estados Unidos va con toda a esta transición para ayudar al presidente Juan Guaidó y se confirma que Padrino López sí puede ir a la transición de gobierno, así como lo están. Sí puede ir a la transición de gobierno, así como lo están. ¿Verdad Maduro? Pues es cuestión de horas para que Venezuela retome un gobierno de transición ya que si no entregan a Maduro en las próximas horas, Estados Unidos tiene todo listo y preparado para entrar por el señor Nicolás Maduro y con ayuda humanitaria. Ustedes saben perfectamente que Estados Unidos ha estado enviando maquinaria alrededor de Venezuela. Tienen en este momento rodeado al señor Nicolás Maduro y lo que se ha confirmado es que Estados Unidos va a utilizar todas las opciones que sean necesarias para ayudar al presidente Juan Guaidó y a Venezuela para esta transición de gobierno. Muy atentos a esta noticia en este su canal, Noticias Mundiales al Día, para tenerlos bien informados. Pues por otro lado, el que también ha dado un anuncio es Diosdado Cabello cuando le aseguró a Juan Guaidó Con estas palabras, tú no vas a gobernar este país, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Así lo aseguró Diosdado Cabello enviándole este mensaje al presidente Juan Guaidó, asegurándole que no va a gobernar Venezuela. Pero lo que hay en este momento, lo que se está arreglando, queridos amigos, mucha atención, es la entrada de la ayuda humanitaria que ya les he comentado en varias noticias. Y ustedes tienen que estar muy atentos porque en cuestión de horas, si no entregan al señor Nicolás Maduro, Estados Unidos sí va a ir a Venezuela porque está en las costas alrededor de Venezuela. Van a entrar con la ayuda humanitaria y van a dar el gobierno de transición que Venezuela necesita en este momento. Esta es una muy buena noticia que se recibe el día de hoy y Juan Guaidó sí va a gobernar Venezuela. Se van a dar cuenta de eso. Muy atentos a esta noticia porque Venezuela lo que necesita es ayuda humanitaria. Venezuela necesita más ayuda internacional y para eso se tiene que dar la salida del señor Nicolás Maduro. Es mejor que Nicolás Maduro entregue el poder por las buenas. De lo contrario, van a utilizar todas las opciones para ir por él. Y esto, escuchen muy bien, Estados Unidos no está jugando. Esto ya lo anunciaron hace pocas horas. Estados Unidos ya no va a dar más tiempo y Nicolás Maduro tiene que entenderlo. Es mejor que negocie su entrega que se entregue por las buenas. De lo contrario, van a utilizar todas las opciones porque el mismo presidente Juan Guaidó confirmó la noticia que va a aceptar todas las opciones que sean necesarias para este cambio de gobierno. Muy buena noticia recibe Venezuela el día de hoy. Nuevamente los invito a que compartan la noticia. Se suscriban a este su canal Noticias Mundiales al Día para tenerlos bien informados. Llegó la hora Venezuela del cambio de gobierno. Muy buena noticia. Como escucharon hace un momento, por qué Estados Unidos incluye a un alto funcionario para el gobierno de transición en Venezuela y este sería Padrino López. Muy atentos a esta noticia porque algunos medios de comunicación ya empezaron a anunciar que Padrino López estaría ayudando al gobierno de Estados Unidos para esta transición ya que los que en este momento son requeridos por la justicia de Estados Unidos de prioridad es el señor Nicolás Maduro, quien hay más de 15 millones de dólares por quien lo entregue y Diosdado Cabello. Pero con Padrino López hay una excepción. Han asegurado que están dispuestos a llevar a Padrino López a la transición para que siga en el poder de Venezuela. Muy atentos a esta noticia porque ya les había anunciado que Estados Unidos va con toda a esta transición para ayudar al presidente Juan Guaidó y se confirma que Padrino López sí puede ir a la transición de gobierno así como lo están escuchando, queridos amigos. ¿Quién será que entregue a Nicolás Maduro? Pues es cuestión de horas para que Venezuela retome un gobierno de transición ya que si no entregan a Maduro en las próximas horas Estados Unidos tiene todo listo y preparado para entrar por el señor Nicolás Maduro y con ayuda humanitaria. Ustedes saben perfectamente que Estados Unidos ha estado enviando maquinaria alrededor de Venezuela. Tienen en este momento rodeado al señor Nicolás Maduro y lo que se ha confirmado es que Estados Unidos va a utilizar todas las opciones que sean necesarias para ayudar al presidente Juan Guaidó y a Venezuela para esta transición de gobierno. Muy atentos a esta noticia en este su canal Noticias Mundiales al Día para tenerlos bien informados. Pues por otro lado el que también ha dado un anuncio es Diosdado Cabello cuando le aseguró a Juan Guaidó con estas palabras tú no vas a gobernar este país ni hoy, ni mañana, ni nunca. Así lo aseguró Diosdado Cabello enviándole este mensaje al presidente Juan Guaidó asegurándole que no va a gobernar Venezuela. Pero lo que hay en este momento lo que se está arreglando queridos amigos mucha atención es la entrada de la ayuda humanitaria que ya les he comentado en varias noticias y ustedes tienen que estar muy atentos porque en cuestión de horas si no entregan al señor Nicolás Maduro Estados Unidos si va a ir a Venezuela porque está en las costas alrededor de Venezuela van a entrar con la ayuda humanitaria y van a dar el gobierno de transición que Venezuela necesita en este momento. esta es una muy buena noticia que se recibe el día de hoy y Juan Guaidó si va a gobernar Venezuela se van a dar cuenta de eso muy atentos a esta noticia porque Venezuela lo que necesita es ayuda humanitaria Venezuela necesita más ayuda internacional y para eso se tiene que dar la salida del señor Nicolás Maduro es mejor que Nicolás Maduro entregue el poder por las buenas de lo contrario van a utilizar todas las opciones para ir por él y esto escuchen muy bien Estados Unidos no está jugando esto ya lo anunciaron hace pocas horas es no está jugando 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 Gracias.